El Dr. José Gregorio Hernández amaba tanto a Dios que él pensaba que su camino iba por el sacerdocio o la vida religiosa o alguna forma especial de consagración. Es por eso que varias veces intentó ingresar al seminario y formarse para ser sacerdote. Una de las veces fue yendo a la Cartuja, en España, en una de las congregaciones más rigurosas, siguiéndoles el ejemplo y el consejo de Monseñor Juan Bautista Castro, él decide hacer opción como laico de consagrado al servicio de los más pobres a través de la medicina. También el Dr. Hernández nos enseña a redescubrir la vocación, a ver a qué nos llama Dios a servir en nuestra sociedad. Dios no lo escogió para sacerdote, pero fue el mejor de los médicos y el más seducido.